Bueno, voy a intentar hacer un duelo serio Toca Laila, vamos a seguir el mismo orden y a ver qué ocurre Vale, hay que tener cuidado Tengo que revisar yo mi baraja, porque hay cartas que no voy a utilizar seguramente Y hay otras que a lo mejor les saque más provecho, así que En uno de estos días tengo que retocar mi baraja Hace poco hice otra Tengo hechas unas cuantas, eso es cierto Pero bueno, casi siempre uso esta, entonces Tío, mmm, vaya mierda de carta Bueno, me ha salido esa del guba, eso está bien Vale, me gusta lo que me ha salido, me gusta mucho lo que me ha salido Atentos, a ver si tengo suerte y logro todo Mmm, tendré que quemar una carta, no pasa nada No pasa nada, de momento esta A tu casa Perfecto A ver, ya estamos en los duelos serios Aquí si nos matan a uno, pues mira Coño, mala suerte Pero debería hacer retoques ya, eh En algunas cartas que tengo en este mazo Porque sí, porque las... Hay muchas espadas, o sea, armas que no suelo utilizar Entonces... Bueno, que se quite el escudo, joder Vale Akame de Yoimiya Bueno, perfecto Yo voy a poner esta carta Que me viene muy bien Porque así ya Keqing empieza a generar energía Vale, entonces yo ya empiezo Ahora empiezo yo, vale, vale Eso está muy bien Aquí hay que tener sobre todo cuidado Con Yoimiya Porque Yoimiya es piro Los otros dos son crío Así que Yoimiya es... Eh... A quien hay que reventar lo antes posible Vale, entonces Bueno A ver si hay suerte y sale algún dado piro más Perfecto Me gusta, me gusta lo que me ha salido Me gusta, eh Empezamos Pam Ahora voy a poner a Keqing Y a ver qué ocurre Vamos a ver Va a cambiar De acuerdo Uf Kaya es peligroso, eh Hay que tener cuidado con Kaya Yo creo que me va a atacar Me va a hacer daño De acuerdo Voy a intentar Quitar esta carta Y hacerle daño ya a Kaya Yo creo que me va a hacer un ataque más, eh Ese cerdo Lo bueno es que yo tengo ya Ah, vale Ojalá se quede con Laila, tío Perfecto Que se quede con Laila Es muy bueno, tío Porque ahora voy a usar la ulti Voy a usar la ulti Y a lo mejor me lo paso bien, tío Cuidado con esto No, eso no Os juro que me jode Ese cambio me jode mucho, tío Me jode que te cagas, tío Aquí hay que planear Hay que planearlo bien Porque Kaya no me gusta que esté ahí Solo tiene tres puntos de vida Voy a intentar hacer algo Primero voy a quitar estos dados Que no me interesan Solo quiero dados electro Vaya mierda, tío Esto huele a castaña, eh Estos son cuatro Estos son cinco y dos Vale, voy a intentar hacer algo Primero derrotar a Kaya Quiero quemar cuatro cartas Quiero usar la ulti Pero no con Kaya, eh Quiero usar la ulti con... Con Laila mismo, tío Ojalá no me cambie a Laila Es que esto sería vital ahora mismo, eh Si hubiera hecho la ulti con Kaya ahí Seguramente a Laila y a Yoemilla No le habría sacado mucha vida Ahora me va a hacer algo, eh A ver qué me hace Vale, me da igual Si me matan a Kekin Me da igual Yo lo que quiero es Pasármelo bien Vale, voy a intentar Por si acaso Curar una vez a Kekin Y pam Ahí sí que reventamos Bastante, yo creo, eh O sea que Ya en el siguiente turno No tengo ninguna duda De que va a morir Van a morir las dos, tío Tengo que aguantar este turno, eh Este turno de sobrevivir Yo creo que sí O sea, ya no Le queda, bueno Le queda un ataque más, yo creo Con un poco de suerte No hace nada Pero yo creo que un ataque más Le va a quedar Porque tiene tres dados ahí Vale, yo creo que Esto no me mata, eh Pero empiezo yo Empezaré yo el siguiente turno Y Laila va a caer Perfecto Esto ya está, señores Ha sido rápido, tío La verdad Empezamos nosotros Y katapum, chimpum Voy a intentar por lo menos Dejarme buenos dados Eh, ese lo he quitado, tío Puto juego haciéndome trampa Vale, voy a ver si esto Hace daño La mata No Tengo que usar esto obligatoriamente No pasa nada Yoimiya me mata a Kekin No me importa, la verdad Porque ahora me pongo a Kolei Y a tu casa Venga, espabila, por favor Va un poco rápido Venga, vamos Yoimiya, espabila, coño Te veo lenta, Yoimiya Si no tienes nada que hacer, joder Tira Vale, a tu casa Venga, me toca a mí Que sí, que sí Que muy bien Me toca a mí Por favor, me toca a mí Me toca a mí Madre mía El turno interminable Vale Esto le hace dos Ya está, se acabó Bueno, ha sido fácil Como he dicho Laila, duelo serio superado Hasta aquí todo bien Aún queda cosas por hacer Con otros Pero de momento lo que es Laila Se acabó Y yo estoy contento Joder Puede que sí Laila, puede que sí De verdad Yo lo siento Pero es problema tuyo Tienes que entrenar Un poquito más De momento Dedícate a otras cosas Pero a lo que es Las cartas De momento Se te viene grande De momento Tienes que entrenar